Saborear un plato de palmito producido en Sarapiquí será inolvidable. Y es que un grupo de palmiteros de este cantón herediano, asociados a copiorquetas, además de cultivarlo, crean con él lasaña, lengüine, cabello de ángel, arroz de palmito y puré. Resaltan que es un producto bajo en carbohidratos y calorías, pero alto en fibra, proteínas, aminoácidos y libre de gluten, por lo que es muy saludable. En compañía de la empresa Palmini y Nova International Company, lograron darle un valor agregado y exportarlo a diferentes países. Nosotros estamos, de verdad que estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque estamos llegando, bueno, después de tanta lucha que tuvimos en, ¿qué le digo?, cuatro años, ¿verdad? Ahora en tres años nos ha tocado ver todo este cambio, ¿verdad? Donde hemos tenido la oportunidad de poder exportar dos, tres, hasta cuatro contenedores, ¿verdad?, en diferentes presentaciones. Con el deseo de superación y las alianzas estratégicas, copiorquetas se convirtió en la principal fuente de empleo y de desarrollo social en la comunidad. Ya la cooperativa en este momento tiene 40 asociados. Esos 40 asociados, la mayoría son productores de palmitos, reúnen alrededor de 500 a 600 hectáreas. Además tiene 10 agricultores que no se han asociado en este momento. La cooperativa ha logrado contratar alrededor más de 30 personas en este momento. Es mano de obra para mujeres jefas de hogar, es mano de obra para familiares de la cooperativa, es mano de obra para mujeres y hombres jóvenes. En esta zona tan deprimida desde el punto de vista de mano de obra y a nivel general país, se ha constituido una fuente de ingreso muy importante para la gente. Como parte del gran éxito de la cooperativa, es que ha sido apoyada por el INDER con terrenos, infraestructura, equipamiento especializado y hasta crédito rural con una inversión de 149 millones de colones. La cooperativa además es una de las proveedoras del programa de abastecimiento institucional PAI del Consejo Nacional de la Producción.